Muy buenas tardes, en Bogotá, trabajo sí hay. Atención porque este año venimos cargados de ofertas de empleo. Veamos, se está buscando presentadora bilingüe para noticiero web semanal. Enviar su reel en inglés y hoja de vida el correo leyesdelmundo.com o contáctense a este WhatsApp 321-448-6005 y allí le explican cuál es su experiencia. Vamos con la segunda oferta de empleo. Se está buscando locutora comercial para radio y televisión. Enviar reel de locución al siguiente correo.